Diario de México, edición USA, presenta Isabela, muy buenas noches, te saluda con el gusto de siempre Rubén Rivero, desde Diario de México, edición Estados Unidos. Esta noche desde la ciudad de los vientos, en Chicago. Pues fíjate que mientras se debate quién es el ganador de las votaciones presidenciales en México, pues ya se conocieron los resultados de la votación de los mexicanos en el extranjero. Hace unos días el Instituto Federal Electoral dio a conocer que el ganador de la contienda presidencial en el extranjero es Josefina Vázquez Mota, la representante del Partido Acción Nacional, quien obtuvo el mayor número de votos enviados por mexicanos que residen en el extranjero. Entre ellos, desde luego, los que radican en el territorio americano. La candidata al vía azul obtuvo 40.714 votos, de un total de 40.737 sobres votos, estos provenientes de 91 países. El Instituto Federal Electoral detalló que los resultados son los siguientes. Josefina Vázquez Mota obtuvo 17.169 votos. El aspirante de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, 15.878. Y el candidato del Partido Revolucionario Institucional, en alianza con el Verde Ecologista de México, Enrique Peña Nieto, tan solo 6.359. Por su parte, el abanderado de Nueva Alianza obtuvo únicamente 829 sufragios. Se recibieron, además, 75 votos para candidatos no registrados, así como 404 votos nulos. El Instituto Electoral detalló que el escrutinio y cómputo de estos votos se realizó en mesas instaladas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en la Ciudad de México. En esas mesas participaron alrededor de 268 representantes de partidos políticos y 34 observadores electorales. Haciendo una revisión en la página de votoestranjero.mx, obtenimos algunos otros datos de los cuales vale la pena comentarte. En algunos estados, la votación por el Partido Acción Nacional, pues superó algunos votos en cantidades. Por ejemplo, en el Distrito Federal hubo 8.067 votos, en el Estado de México 4.390 y en Jalisco 4.186. Por su parte, en Guanajuato 2.129 y en Michoacán el 2.127. Finalmente, en Puebla se obtuvieron tan solo 1.703 votos. Más allá de la cantidad de votos emitidos por los mexicanos residentes en el extranjero, vale la pena destacar esta cantidad de votos, pues sin duda, por una amplia mayoría, le dio el triunfo a la candidata del PAN, Josefina Vázquez Montes. Así las cosas, Isabela. Se despide de ti, desde la redacción del Diario de México, edición de Estados Unidos, Rubén Rivero. Muy buenas noches.